La Universidad Pumpeu Fabra El proyecto ICARIA de la Universidad Pumpeu Fabra es de ver una propuesta de campus d'excelencia internacional y es de ver también una de las referencias primordiales del 22 Arroba de este nuevo distrito de la innovación y el conocimiento de la ciudad de Barcelona Además del 22 Arroba, socio estratégico el proyecto ICARIA cuenta con la colaboración de empresas e instituciones que aportan solidez a la propuesta académica y de investigación El proyecto ICARIA es ya una realidad para una comunidad universitaria entusiasta acostumbrada a compartir desde su creación las ideas, la innovación, el talento y los proyectos con el entorno social y productivo Esta vocación de servicio a la sociedad le permitirá consolidar su actual posición de liderazgo en sus tres ámbitos de conocimiento El ámbito de la comunicación y la tecnología se concentra en el Parque Barcelona Media El complejo, abierto a los ciudadanos, quiere atraer a los mejores empresarios, creadores e investigadores del sector de los media y las TIC, gracias a unos espacios técnicos modernos a servicios de incubación de empresas y a la formación continua El Parque de Investigación Biomédica de Barcelona es uno de los mayores núcleos de investigación del sur de Europa en el ámbito de la biomedicina Actualmente trabajan más de mil investigadores de 50 países diferentes Consolidados los ámbitos de la comunicación y la biomedicina ha llegado el momento de dar un impulso al Parque de las Ciencias Sociales y Humanas La ampliación de la biblioteca del dipósito de las aguas y la construcción de dos nuevos edificios permitirán dar un salto cualitativo para que se convierta en un centro de referencia en el sur de Europa El objetivo del Parque de Investigación es avanzar en la comprensión del comportamiento humano y de los mecanismos sociales para poder guiar las políticas públicas y la toma de decisiones en el ámbito económico y social El proyecto Universidad Pompeu Fabra-ICARIA representa perfectamente el espíritu del Pacte Nacional para la Recerca e Innovación ya que busca sinergias para poner valor al conocimiento para hacer valorización de la ciencia El desarrollo del proyecto se basará en un modelo de buena gobernanza y gestión eficiente y contará con la participación de toda la comunidad En primer lugar, dará respuesta a los nuevos retos de docencia y reforzará un modelo de enseñanza de calidad basado en la atracción de los mejores estudiantes y la formación de los mejores graduados Desde el inicio, la Universidad Pompeu Fabra ha adquirido un elevado perfil y proyección internacional Todas sus titulaciones están adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior El proyecto potenciará aún más la movilidad de los estudiantes autóctonos y la atracción de talentos extranjeros Otro hito es consolidar un modelo trilingüe de universidad Por eso, la oferta docente ha incorporado el inglés con naturalidad El proyecto Icaria potenciará la excelencia de la investigación básica realizada en la universidad lo que permitirá transferir conocimiento y crear nuevas oportunidades de negocio basadas en resultados de investigación La innovación y la transferencia han comenzado a dar frutos en forma de patentes y spin-offs como BIMAT, empresa proveedora de tecnología musical o Reactable, instrumento musical interactivo Uno de los productos más innovadores de Cugenomics Es un chip de ADN que permite la detección prenatal de anomalías genéticas en los fetos Normalmente tendríamos a asociar el concepto de transferencia de conocimiento en los campos de la tecnología o de las ciencias experimentales Pero este fenómeno también se produce en los ámbitos de las ciencias sociales y humanas Normalmente con el objetivo de mejorar el diseño de las políticas públicas El Campus UBF Icaria Internacional es una apuesta por las ciencias sociales y humanas Porque solo el conocimiento de los mecanismos sociales nos permitirá alcanzar una sociedad con mayor bienestar y equidad para todas las personas